El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de la Ministra del Trabajo, Abelín Matei, y del Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, firmó esta mañana el proyecto de ley que establece el nuevo Estatuto Laboral Agrícola. El nuevo Estatuto Laboral representa en sí mismo un acuerdo bipartito entre trabajadores y empresarios agrícolas que se llevó a cabo en el marco de la Mesa Nacional Agrícola y que fue una parte de la agencia de impulso competitivo que lleva a cabo el Gobierno. En este sentido, el Jefe de Estado destacó que representantes de los trabajadores agrícolas, incluyendo los temporeros y las temporeras, representantes de los empleadores agrícolas y también el Gobierno de Chile, se sentaron ahora a Mesa y buscaron un solo propósito, cómo mejorar la legislación laboral para que el sector agrícola de nuestro país sea un sector más próspero, más competitivo, con mayores posibilidades, y simultáneamente cómo lograr que los trabajadores del sector agrícola, tanto los permanentes como los temporeros, tengan mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida. En primer lugar, permite una mayor flexibilidad en la jornada. No es aumentar las jornadas, porque entendemos muy bien que hay que proteger a los trabajadores con jornadas máximas. Es flexibilizar las jornadas, para que de común acuerdo trabajadores y empleadores puedan acomodar la jornada de trabajo a las particularidades del sector agrícola. Desde ese punto de vista, junto con flexibilizar la jornada, se establecen ciertos límites, como por ejemplo el promedio anual de la jornada, el máximo mensual de horas extraordinarias y la remuneración que estas horas extraordinarias deben tener. Junto con la flexibilización de la jornada, recalcó el establecimiento del promedio anual de la jornada, el máximo mensual de horas extraordinarias y la remuneración que estas horas extraordinarias deben tener. Se regula el pago de fracción de la remuneración en regalías. Se estipula las obligaciones del empleador de proporcionar habitación, implementos y medidas de seguridad, igual como información sobre el correcto uso y manipulación de elementos químicos que son necesarios en la agricultura. Se establece la creación del registro especial de intermediarios agrícolas. Se establece la presunción de contrato indefinido cuando la suma de contratos hace pensar que el contrato en definitiva es un contrato indefinido. Se abre la posibilidad de flexibilizar el horario de trabajo, pero manteniendo al menos dos domingos, como días feriados para que las personas puedan compartir con su familia. El presidente Piñera también destacó la posibilidad de flexibilizar el horario de trabajo, pero manteniendo al menos dos domingos como días feriados para que las personas puedan compartir con su familia y que el acuerdo permitirá presumir el contrato indefinido cuando un empleador tenga contratos por faenas agrícolas que sumen 10 o más meses dentro de un periodo de 12 meses del año. Se acuerda que se va a presumir el contrato indefinido cuando un empleador tenga contratos por faenas agrícolas que sumen 10 o más meses dentro de un periodo de 12 meses del año. Se establecen también para el caso de trabajadores transitorios o de temporadas obligaciones adicionales que eran largas aspiraciones de los trabajadores. Y finalmente se logra un nuevo sistema en que por la libre voluntad de las partes, a través de convenios colectivos, van a poder ellos mismos definir qué es lo mejor para sus propios intereses, sin que tengan esta verdadera camisa de fuerza en que nada se puede hacer, aun cuando las partes estén de acuerdo porque simplemente una rigidez lo impide. Gracias por ver el video.